Los relatos de qué vergüenza se centran en distintas localidades, por ejemplo, hay uno que se llama Talcahuano, tú hablas de Conchalí, Ñuñoa, y también se mueven en distintas épocas, hay como referencia a los años 90, a la crisis asiática, pero también al presente, con el uso de redes sociales y las conversaciones más instantáneas. ¿Hay alguna frase o hay alguna situación que gatilla la escritura de algo así? A veces pueden ser imágenes, algo que escucho o que miro en la micro, otras veces puede ser una historia, una anécdota que me cuenta alguien, como eso en general, y después en mi mente es como que voy haciendo la historia, digamos, generalmente así, pero no tengo una fórmula, como que va llegando, es como un poco misterioso en ese sentido, como que llegan ideas a la cabeza y después se van desarrollando como en términos argumentales. Casi siempre me preocupo harto del argumento, o sea, como del conflicto, y después voy viendo los personajes y así. Se habló harto de cómo tú insertaste personajes niños o te adentraste como en el territorio mental de la niñez, o cómo desde la adultez se miraba la infancia. ¿Qué provecho literario vistes tú como en esa tensión entre lo que los personajes eran y lo que habían sido? Yo creo que más allá de que sean niños o no, tiene que ver justamente con la pregunta sobre el origen. Como creo que en Chile, sobre todo, el pasado y el origen es un punto problemático. Mi generación no está teniendo hijos ni haciendo familia y está como bien ensimismada todavía, y eso te permite una conciencia, una hiperconciencia sobre el pasado, como más tiempo para pensar, reflexionar sobre el pasado. Y muchas veces lo que los personajes hacen es justamente encontrar como una respuesta, como una respuesta a quiénes son ellos ahora. Esa respuesta no tiene por qué ser verdadera. Generalmente es bastante engañosa, pero a veces uno necesita mentirse para poder seguir adelante nomás. Mi madre era una mujer inteligente y ambiciosa. Dirigía la mirada siempre hacia adelante, sin preocuparse por lo que dejar atrás. Lo sé porque siempre me contó historias de su infancia pobre y cómo la había superado. Mi madre creía que podía deshacerse de sus orígenes de manera rápida y fácil, automática, como quien se sacude la tierra de la ropa tras una caída. Era esforzada y durante un tiempo optimista. Pensaba que era suficiente con tener bien definido lo que uno quería. Supongo que cuando conoció a mi padre, debió parecerle un emprendedor. Pero sus planes siempre fueron cuesta arriba. Primero quedó embarazada y tuvo que casarse. Después acompañó a su esposo en todos sus proyectos. El esposo quedó cesante y pronto se dio cuenta de que también eso, el matrimonio había fracasado. Claro que mi madre jamás habría pensado en separarse, al menos no en esa época. Por un lado, era demasiado conservadora. Y por el otro, aceptar la derrota era para ella algo aún peor que el hecho mismo de ser derrotada. ¿Crees tú? Quiero tomarme quizás de una palabra que está un poco más en boga políticamente hablando hoy, que es la resiliencia. Ah, sí. ¿Crees que eso define un poco a tus personajes? Yo creo que los personajes, claro, no están derrotados. Creo que a veces los cuentos pueden ser tristes, a veces puede haber como frustración y fracaso, pero en ningún punto como que se echan a morir o algo así. Ahora es interesante porque la resiliencia, claro, está asignada a un aspecto bastante positivo y heroico, pero no tiene por qué ser así. Yo tampoco eso lo juzgo moralmente, solo me interesa evidenciarlo. Tú en este momento estás embarcada en la escritura de una novela. ¿Cuál es el desafío en el proceso de escritura de pasar de relatos más cortos a quizás algo más extenso que requiere, digamos, otra técnica narrativa? Sí, claro, como que te enfrentas a este otro género que también es muy diferente según cada escritor. Pero ya cuando me puse a leer muchas, muchas novelas, desde los clásicos a Ana Karenina hasta cosas más actuales, un poco para entender justamente la trama que está detrás, cómo funciona el reloj, ¿cierto? Y claro, como que logré entender que lo que pasa es que sigues al personaje en, no sé, es como un árbol que le crecen ramas por todos lados y de repente te puede ir por acá y irte muy lejos y después volver. De repente me gusta eso de que no tenga tanto sentido, que puede ser como más efímero, como no tiene que cuadrar tanto, pero a la vez cuadra también. Has dicho en alguna entrevista que o has declarado tu obsesión por la literatura o que la literatura es tu religión. ¿De qué modo tú profesas esa fe más allá de la escritura? La escritura, incluso un poco secundaria también. Lo primero fue leer y como, no sé, yo soy mucho de, si me gusta un autor, leerme todos los libros que puedo encontrar sobre ese autor, encargarlo. Y en ese caso soy muy ortodoxa, como que no, no soy como, ay, que me lleguen las palabras o la literatura, no sé qué, no. A mí me gusta un tipo de literatura, ¿cachai? Como este tipo. Cuando era muy chica aposté todas las fichas por esto, sin entenderlo bien tampoco. Y es lo que sigo siendo en la actualidad, como que trato de bajarme lo más posible las horas de trabajo, cosas de tener tiempo libre para escribir, para leer, para dar una vuelta, etc. No, no sé, es bacán. Es bacán ser escritor. Hola, soy Paulina Flores. Les recomiendo el libro Sutre de Corman McCarthy. Sutre es un personaje adorable que abandona toda su familia, su casa y se convierte en pescador, una especie de vagabundo andante. Y lo estoy leyendo ahora y me tiene impresionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!